¿ya vas a correr? ¿ya vas a correr? me voy a correr ¿qué? ¿a qué es? me voy a correr viene llena me voy a correr que se vaya la madre mira ¿yo? ¿ya vas a correr? ¿Cuál es el esquema para mamá? ¿Por qué no hagas eso? ¿Por qué es mamá? ¿Aquí está, mami? 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 ¿Sí? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es tu, mamá? ¿Qué es tu? ¿Mami, qué es tu? ¿Qué, mamá? ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? ¿Qué, mamá? ¿Qué es mucho? ¿Qué, mamá? ¿Qué? ¿Qué te pasa, mami? ¿Qué es mucho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mami, vas a morrer? No mi vida. Y vas a ir hacia donde? Mami, vas a correr. No cerro bien la puerta. Voy a grabar No, 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 no No, no, no